Que no se puede despedirar, porque siempre hay alguien que espera poder dar un lugar Con cariño como una flor, que no se puede despedirar Porque siempre hay alguien que espera poder dar un lugar Toda noche no creo en mi camino, toda la noche junto a ti, mi amor Se amanece en tu soledad, cuando el día llegara ¡Ay, Dios mío! ¡Cállate a mi mamá!